¿Qué es la iniciativa de la educación? Que no sea solo la práctica sin contar con un espacio para ello. ¿Qué te motivó a presentar esta iniciativa? ¿Has detectado las situaciones en tu distrito que usted representa? Sí, y mira, aquí me acompaña Adrián Villarreal, un vecino del municipio de San Pedro. Adrián, él nos hizo la propuesta, porque Adrián, él nos hizo la propuesta, él surgió originalmente la idea de que se propusiera algo para compartir la obesidad infantil y la obesidad en general. Entonces, estuvimos analizando la legislación y dije, bueno, esta es una pequeña, pero muy importante medida para mejorar este tema. Así es, esperas que prospere, ¿qué quiere congresar esta? Sí, va a prosperar con el apoyo de nuestros diputados, y más adelante en el Congreso Federal nos vamos a promover más iniciativas para atender la obesidad infantil.